Hola amigos, ¿cómo están? Yo aquí disfrutando de mi tecito de manzanilla, me encanta el té de manzanilla. Es como digestivo, me hace sentir muy bien, aparte es desinflamatorio, tiene muchas propiedades y a mí me encanta. Pero bueno, hoy quiero hablar con ustedes de algo que me preguntan mucho y me comentan y quieren que esa persona que les dijo adiós, que de pronto se fue, que hizo lo incorrecto, se arrepienta de sus actos. Pero antes que nada quiero pedirles un segundito para que se suscriban a mi canal y me sigan en TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram, porque además pongo videítos chiquititos que son un diario recordatorio para continuar empoderándonos y en el camino correcto. Y esto a veces es inconscientemente cuando una persona nos hace mal, nos abandona, nos deja, lo que sea. Creemos que si siente lástima o pena, va a regresar con nosotros y comenzamos a postear cosas tristes, situaciones dolorosas, la vida no vale nada, cosas que son como indirectamente para él o para ella. No nos hagamos tontos, sobre todo si los tenemos en nuestras redes sociales. Y lejos de esa persona sentir que quiere volver contigo, puede que sienta lástima y diga ¡Ay, pobre Juanita! Pobre Juanito los lastimé, me siguen amando. Sí, pueden haber cosas así, pero eso no quiere decir que vaya a tener una atracción hacia ti, porque la lástima es muy poco atractiva y muy poco sexy. Tú ponte a pensar, si te van a decir, te voy a presentar a alguien, pero esta persona le ha ido fatal en la vida, es un fracasado, nunca puede salir del dolor, se ha quedado así en la pena de 1920, ¿se te antoja conocer a alguien así? Probablemente me vas a decir que no. Entonces, ¿por qué esa persona quisiera regresar contigo si tú te pones en esa postura? Yo sé que es difícil, pero llega un momento que si lo que quieres es de verdad darle una oportunidad a esa relación, tienes que ser más inteligente que emocional. Ok, tu primera acción quizás fue emocional, lloraste, le dijiste, se vale. También es algo natural querer rescatar una relación o mejorar en la situación, pero después de un tiempo, si no tienes resultados positivos, esa persona no está dispuesta a trabajar en la conexión, tienes que, si no ignorar a tu corazón, meterle cabeza y decir, ok, le quiero, estoy enamorada o enamorado, tengo sentimientos hacia esa persona, pero tengo que meter la cabeza. Y en este momento lo mejor es dejarlo tomar distancia. Entonces tiene que llegar un punto que le digas, ok, ¿quieres esta separación? ¡Bah! Cuidado con engancharte en textos largos en que te dicen, no, mira, lo que pasa es que yo te quiero, no eres tú, soy yo, lo que pasa es que si tú me das tiempo, es que sucede que mi abuelita... Cualquier cosa que te diga es para seguir manipulándote emocionalmente, porque cuando tú le contestas y te enganchas en lo que te están diciendo, tienen otra vez control sobre ti. Y esto tiene una razón de ser, cuando alguien termina y acaba con una conexión, nunca está al 100% seguro o segura. Realmente se debaten con la idea del final, comienzan a divagar entre hice bien o hice mal. Entonces lo que más le conviene es que en este inter, que todavía no te pueden soltar, dejarte con la esperanza de que quieren volver. Y tú, estando ahí, te creas la historia que te escribe y te manda estos mensajes largos, o te dice cómo estás, amanecí preocupada por ti o por ti, es porque quieren regresar. Entonces ahí sí están controlando tus emociones. O sea, es como que te dicen, no te quiero, pero te quiero, por favor, no hay nada más absurdo, o me quieres o no me quieres. Por ejemplo, tú estás clara o claro en los sentimientos que tienes sobre esa persona. Si te dijera, vamos a regresar, probablemente sabes que sí quieres darle una oportunidad a la conexión y mejorar. No lo pones en duda porque sabes que son los sentimientos que tienes. Si esa persona está poniendo en duda lo que siente por ti, no tiene ningún derecho a estar dándote a tole con el dedo, como decimos por acá, o sea, haciéndote creer que sí va a regresar. Cuando no va a regresar, o cuando quiere más tiempo, o cuando ya tiene otra conexión, o cuando se quiere dar la oportunidad para conocer a otras personas. Entonces es cuando te conviertes en la incondicional, el incondicional. Esta persona dice, ok, no tengo que hacer un esfuerzo por él o por ella, porque sé que van a estar ahí eternamente. No hay cosa más cruel. Y a veces no lo hacen de malos. Es como que sepas que no tienes que gastar tu dinero en comprarte ese vestido que quieres porque te lo va a regalar tu mamá. Entonces dices, ah, bueno, no es que no quieras a tu mamá, pero dices, ¿para qué gasto mi dinero si me lo van a dar? Es lo mismo. Esta persona siente cosas por ti, pero tú le estás ayudando a salir por la puerta y decir, no tengo que hacer un esfuerzo porque ahí está. Y poco a poco comienzas a perder valor ante sus ojos. Porque ¿qué valoramos en esta vida? Algo que nos cuesta, algo que no es incondicional, algo que deseamos. Y si esa persona comienza a sentir tras la separación esas profundas ganas de tenerte, de hacer el amor contigo como lo hacían y tú los hacías, entonces, ¿qué extraña? Tú dime qué extraña. Si se lo das todo sin un contrato emocional. A veces entramos en esta postura de estar ahí porque tememos que al no ser incondicional esta persona avance. Si yo no estoy cuando me quiere, si yo no le contesto el mensaje, capaz que me olvide. O sea, capaz que esa persona se pegue en la cabeza y se olvide de quién soy yo. Cuando es todo lo contrario, capaz que si no le contestas, capaz que si no tienes intimidad, esa persona le vas a llegar a la cabeza como, ¿qué pasa con mí? Ahí está cuando se le ofrece. Hay una parte tuya que quiere ser débil. Porque hay quienes me dicen, ay Anastasia, es que siempre caigo rendida o rendido. Es que no puedo. Es que lo que yo siento no es cierto. Lo que pasa es que no quieres salir de la zona de confort, por incomodarte, responsabilizarte, dejar de ver a esa persona, dejar de recibir las migajas, las miserias que te da, lo poquitito que está dispuesto a darte para irte olvidando poco a poco, porque tú crees que si se lo quitas, te va a dejar. Y no quieres vivir esa abstinencia, ese dolor de la separación. Tanto antes aceptes, mi amor, el final, tantas más posibilidades tienes de que esa persona se arrepienta y regrese a ti. Si tú le dejas la puerta abierta para que regrese cuando se le da la gana, nunca se va a replantear la decisión que tomó. Contacto Cero es para que esa persona comience a dudar si acaso tomó la decisión, la postura correcta contigo y para que tú analices en qué momento convertiste esa relación en tu todo. ¿En qué momento te olvidaste de ti? ¿En qué momento comenzaste a girar? Nada más en lo que él o ella quiere. ¿Cómo te va a extrañar si no le dejas de dar todo lo que le dabas dentro de la relación? Tiene que extrañar tu presencia. Esa persona terminó contigo porque probablemente hubo una parte tuya en que lo hastió, una parte tuya que lo saturó, una parte tuya que no vio, que no valoró, que dio por hecho, que pensó que podía conseguir a la vuelta de la esquina un sinfín de cosas. Tu silencio le hace que experimente la pérdida de verdad, que se cuestione si acaso estabas tan segurita o segurito como suponían. Pero si le das lo mismo que tenía cuando sí había un compromiso en la relación, ¿qué pierde? No pierde nada, ¿verdad? Al contrario, quizás gana porque te tiene y puede probar con otras opciones. En cambio, tú le estás siendo fiel y esperando la llamada, esperando la visita conyugal, esperando sus miserias. Cuando, si sales con otras personas, vas a darte cuenta cómo te valoran, cómo hay quienes sí quieren estar contigo, sí quieren escribirte en la mañana, en la noche, sí valoran tu presencia. Porque cuando alguien termina contigo, a esa persona, a tu ex, hay que quitarle esa estoy segurito de que le tengo. Tiene que sentir incertidumbre, inseguridad, no seguridad. No le llenes sus ratos de ocio, sus ratos aburridos, su no sé qué hacer este fin, entonces le voy a llamar. Porque exactamente en ese vacío en que no te tiene es cuando tú vas a aparecer como un recuerdo dulce, como algo muy hermoso que tenía en sus vidas. No premie su mal comportamiento, no premie su abandono, estando ahí siendo incondicional. Hay veces que seguimos porque le tenemos pavor a la realidad, al abandono, al silencio, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tardo temprano esa persona, si tú aceptas estar ahí para que te vaya olvidando, sí se va a ir. En cambio, si te sale de su vida, a pesar de los riesgos, de que avance o de que ya haya avanzado, pero ¿para qué entonces? Yo quiero que tú me digas, ¿para qué quieres estar ahí de tapete? Para alguien que eventualmente un día te va a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir o simplemente va a desaparecer cada vez más y más porque le has dado permiso de hacerlo y está en otra conexión y la otra persona sí le está poniendo los límites que tú no le estás poniendo. Reinvéntate, cámbiate el look, pero no solamente el look, también trabaja en ti emocionalmente. Esta es una gran oportunidad para que repactes con la vida, para que aprendas de tus carencias, de tus fallas y no cometas lo mismo en otras relaciones o en la misma si regresas con esa persona. Y ahí es cuando le vas a sorprender porque si regresa a darte migajas y encuentra una nueva versión de ti, alguien que sonríe, alguien que se está reconectando con la vida, con quién es y con su valor, vas a volver a parecerle atractiva o atractivo. Nosotros nos enamoramos de algo que deseamos para nosotros en nuestra vida, o sea, tu persona especial, hay algo que te atrae de él o de ella e incluso que no te necesitan. Entonces, si tú le haces sentir lo mismo, en ese momento hay más posibilidades de que tu ex regrese a que verdaderamente se atreva a irse para siempre. A veces los finales son solamente tu ex poniéndote a prueba a ver quién eres tú. ¿Qué imagen te gustaría transmitirle a tu ex? La de una mujer o un hombre débil, lloroso, que no saben salir adelante, que ante el primer obstáculo se tiran al piso o de una persona con un alto amor propio que lucha y que no se derrumba fácilmente a pesar del dolor. Muchas gracias, amigos. Los quiero infinito. Nos vemos en el siguiente video. Ah, ¿qué les parece mi playerita de Bob Esponja que me regalaron para esta Navidad? La amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!